El Espíritu Santo Amigo, se está poniendo buenísimo el día de hoy aquí, ¿verdad? Sí, está bueno el ambiente, hay que venir la raza ¿A quién le mandamos el saludo? A toda la raza que está en Houston, Texas, de parte de la maldita piwa de Catarina Órale, gracias Mi moda, así es esto Amigo, gracias 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 ¿Cómo estamos, carnal? Bien, bien, bien ¿Cuál es tu nombre, hermano? ¿Cuál es tu nombre? El tono Luna Oye, ya listo para todo ¿Qué te toca hacer el día de hoy aquí? Una monta, bueno, vinimos a hacer lo que se pueda Muy bien, ¿todavía no has elegido el toro o cómo va a ser? No, todavía no, un poco más y ya El que te toque Sí, el que te toque Bueno, ya tienes experiencia, ¿verdad, en esto? Sí, ya ¿Cuántos años de experiencia tienes? Veinte ¿Veinte? Veinte años ¿En serio? Sí ¿Cuál ha sido el más difícil? El toro más difícil que me ha toque Bueno, pues ya tiene mucho tiempo Ya ni de los nombres me acuerdo Pero ahorita últimamente El perro del mal de Milpitas El perro del mal de Milpitas Muy bien, este ¿Cómo fue que empezaste en esto del jaripeo? No, pues fue en una época de familiar O sea, el gusto familiar Primero mis hermanos, luego seguí yo Y ahorita va ya mi junior ya También andando en esa jugada ¿Cómo se llama tu junior? Jaime Luna Jaime Luna ¿Qué edad tiene? Tiene 16 años ¿No te da miedo? Pues sí, pero a ver, le gustó también En mi modo, ¿qué podemos hacer? ¿Es un estilo de vida? Pues un estilo de vida y un gusto Un deporte Un deporte, extremo, muy difícil Sí ¿Y qué le decías a él? No, pues yo siempre que Andamos en esto y nos toca jalar Siempre le digo que le eche ganas Que no le afloje Que vaya con todo Con la confianza que él tenga ¿Te da miedo? Pues sí, sí, me da miedo verlo De pensar que le pueda meter un golpe Un mal golpe ¿Es el mismo miedo que sintieron tus papás? Sí, a lo mejor es el mismo miedo O más O más Muy bien ¿Qué le dirías a tus papás Si te estuvieran viendo? No, pues que muchas gracias Por tener a sus papás tan hermosos Que los quiere un chingo Y a la gente de Estados Unidos ¿Qué le decimos? Un gran saludo Acá de Lienzo Charo La joya Santa Catarina Un saludo para todos los De Estados Unidos Gracias Pues algo así ¿Cuál es su nombre, señora? Ah, es que yo no soy de aquí ¿De dónde es? No, venimos de lejos De lejos ¿Viene a divertirse? Un rato Un rato, sí A divertirse aquí al jaripeo ¿Les encanta el jaripeo? Pues más o menos Sí, nos gusta ¿Cuál es su nombre? Aitor ¿Qué le dirías a tus papás? 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 Y para pasarnos a la de lo mejor, los eventos 100% familiares, eventos de jaripeo donde bueno, puede uno asistir con cada uno de los integrantes de la familia, netamente familiares, nuestras fiestas tradicionales, como lo es el jaripeo ranchero y hoy 10 de marzo del 2019 en el Enzo Charro La Joya. Hoy hay uno más. Hoy vamos a irle dando la vuelta completa. Vamos a irle dando el recorrido de reconocimiento de aquel adicto. Hoy vamos las reinas al frente, Juan Rangel, el que encabeza este comité organizador y toda la raza que hoy forma parte de esta gran fiesta. Pues ahí vamos, ahí vamos ya iniciando, ahí vamos ya con el comienzo, como es la vuelta tradicional al ruedo. La vuelta tradicional al lienzo para reconocer el lugar y momento en donde ellas estarán instaladas. Bien, señoras y señores, dice la Sagrada Escritura que no hay fecha, que no se llegue ni plazo, que no se cumpla. Y nos encontramos con todo el gusto del mundo de acompañar a la gente, lienzo Charro La Joya, con este majestuoso acá en Santa Catarina, San Nicolás Tolentino. De veras, bienvenidas las guapas reinas y madrinas de este jaripeo. Bienvenidas las guapas edecanes, hoy con esta bella vestimenta que le dan un toque de alguna manera diferente al ambiente del jaripeo, estilo salida. La banda que suena y suena a ritmo de tuba y tambor, al abrador que hoy está sonándole de lo mejor. Los amigos charros y a caballo de veras reciban un cordial saludo y reconocimiento grande de parte del más humilde de sus amigos, Santarí y Guerrero. Hoy a la par de grandes pilares de la conducción y compara Rubén Montcuer, el coyote potosino, el amigo Espefánio García. Estaremos a cargo de la conducción y las acciones submodos. Bienvenidas sean las guapas reinas, ya a punto de realizar el descenso, ya a punto. Con esta par de grandes pilares, con esta par de grandes pilares, con esta par de grandes pilares. Y con esta par de grandes pilares, con esta par de grandes pilares, con esta par de grandes pilares. Señor, ahí está la música de banda, banda labrador. Señor, se con la pata que viene. Llega el bote, la música. Yo también monto. Ah, no es cierto. No, no es cierto. ¿Qué tal, Galán? Aquí está bien. El bote, el bote. Va a sobrar el bote. El caballero y el hijo de la noche. La cabecina también está en el caballero. A ver, cuénteme. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Fernando Lara. ¿Y qué nos trae el toro? Primero. ¿Tiene nombre? La chula. ¿La chula? Sí, así es. ¿Se le monta y todo? Solo niños, 3 a 4 años. Ah, sí, es dócil, es noble. Sí. Órale, qué chido, ¿no? Así es. ¿Es difícil mantenerlos así? Tranquilos. ¿Cómo le hace? Hay un poco de paciencia y el tiempo, el tiempo. Al tiempo, al tiempo. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado al toro? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Toro o toral? ¿Cómo se llama? La chula. Muy bien. ¿Cuánto tiempo le ha dedicado a la chula? ¿De septiembre para acá? ¿De montales? No, no está lista. Solo para niños, 3 a 4 años, bebés. ¿Quiere la foto? ¿3 a 4 años? ¿Niños? ¿Niños? Muy bien. ¿Se enoja el toro? ¿Nombre? ¿Y la foto? Pues cualquiera, al lado. Dos, tres, uno. Muy bien. Sí, así es. Sí, de septiembre para acá, hay que estar trabajando de poco a poco. ¿Hay algo especial que le haga? ¿Cariño? ¿Amor? Sí. Pues sí. Muy bien. Si la maltratas aquí con el amigo, quiere la foto y cómo se la va a acercar más tarde. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. No, pues si la tratas, ella te va a tratar. Ok. Qué bien, qué padre. Se deja querer, o sea, es noble, es doce. Sí. Si la tratas más, no esperes que te vas a acercar. Aquí cualquiera puede agarrarla, tocarla y no pone ni un perro de nada. Sí. Oh, qué padre. A ver, ¿puedo? Sí. ¿Puedo? Tomás háblale, chula. Chula, chula, chula. Ahí así. Ven para acá. Suavecito para adelante. Ven para acá. Chula. ¿Qué habla, amiga? Ahora. Ándale. Háblale, háblale. Chula, chula, chula. Ya cuando menos acuerdes, ya estás allí. Chula. Chula. Háblale, háblale. Chula, chula. Vente, la chulita. Vengase, mi guapa, vengase para acá. Qué bonita, eh. Vengase. Chula, chula. Vengase. Vengase. Es muy raro, es muy raro ver, man. Vengase. A ver. Vengase. A ver. A ver, le damos algo de comer a la chula. Ay, acaricia, es la mentira. Ahí está. Ahí está. Ay, qué bonito. Es mucho, es mucho. ¿Vengase? Son 15 en la foto. ¿Cómo se hace? El niño. La chula, se dejó agarrar la chula. Impresionante la chula. Me encanta comer la chula. ¿Está listo? ¿Qué nos traemos el día de hoy? Traemos el Vencedor, traemos el Gitano, el Hijo de la Noche, Pecho de Oro y el Campesino. Sí. Cinco toros. Cinco. ¿Y el chavo que le montó, le montó al perro del mal la vez pasada? Sí, se le montó de reventaja. Muy bien. Antonio Luna se llama. Bien. Gracias. Bien. ¿Cuál viene aquí? Eh. Es de cala, verdad? Es de cala. Está bien. Pues si quiere yo le monto, ¿no? Vámonos. 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 Ey. Cuenta. Cuenta, muchachos. Se llama Bocombe. Ejemplar y ejemplar y respalda. Y cae con todo y crece. En el cajón número uno. Y en su charro de la ceña. Oro que se pretende ir sin jugar. Muchachos, y pasa cuando sucede. Y de esta manera. Cuenta. Cuenta, muchachos. 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí al millón, porque al cien cualquiera ¡Ándale! ¿Cuál es su nombre? José López, la maldita pigoa de Catarina ¿A quién le mandamos el saludo amigo? A toda la gente que está allá en el gabacho Que no puede venir porque Unos porque tienen papel y otros porque no quieren Y para que vayan y digan ¿Ya estuvo por ahí usted? Ah, me aventé 20 años Y como me fui y me vine, sin nada Muy bien, muy bien Por acá vamos a ver a quién más ¿Cuál es su nombre? Francisco Torres ¿A quién le mandamos el saludo? A la raza de Houston De Chicago, de todos lados, por allá ¿Se vino a reventar un jaripeo? Seguro, no, pero que se venga ¿Por qué no los dejan venir o qué onda? ¿Se va a echar un encheve? No, pues hay que echar una genetía y un encheve ¿También? Seguro A ver, ¿de cuál trae? Por ser puro modelito Ándale, muy bien Para que vayan y digan, digo, la maldita Ándale, ándale, ándale Y por acá vamos a ver por acá ¿Quién sigue? ¿Cuál es su nombre, amigo? Esa banda Oye, ¿a quién le mandamos el saludo? Para la raza del norte, Carolina Oye, está bien fuerte el calor No, fuertísimo Un modelito se quita Ándale, con eso, muy bien ¿Y por acá, amigo? ¿Quieres prender el cerro ahora sí? Caliente Lo malo es que aquí hay un chingo de cerro Se van a prender todos, cabrón ¿A quién le mandamos el saludo? Allá la gente de la ciudad espacial de Houston, Texas Muy bien, órale, ya está Un saludo para acá, Chuy García Órale, gracias Ahí está Ahí estamos, ahí estamos ¿Cómo te fue, carnal? Bien, bien Un golpeadillo Leve Leve, leve ¿Otro? Es cosa del deporte, güey Muy bien, ahí está Chido ¿De dónde viene el amigo? ¿Dónde? ¿Qué gana de Houston? Yo vengo de Progreso Progreso, muy bien Sergio Jordán, el juez de Jaripeos Muy bien, perfecto, muy bien Gracias 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 Matías o no? ¿No? ¡Dariego! ¡Dariego! Los que vienen de progreso el día de hoy, Martín Vásquez, Lino Vásquez y David Basoria, ustedes tres, estarán trabajando. Bien amigos, vámonos con los siguientes, en este momento vamos a llamar también. A los amanejeados, y motivo de esta fiesta, por favor, si se encuentran, ojalá ahí se encuentren ya todos con nosotros, y háganse acompañar por las sedecanes. Luis Pramos, amigo Juan Moya, también si está por acá con nosotros, sean tan amables pasarles. Tomás González y Jorge López, ojalá ahí pudieran estar con nosotros, si no, pues bueno, ahí lo estaremos esperando, y si van llegando, lo vamos a ir ingresando. En este momento, vamos a pedirles a los que hoy reciben homenaje y honor, a quien honor merece. Vamos a brindarle un aplauso fuerte a estos amigos que en aquellos años de los ochentas iniciaran, y toda su vida se la han dedicado al jaripeo ranchero, al jaripeo de esas tierras. Hoy, amigos, gracias por venir, amigos jinetes de los años ochentas, y bien, vamos a pedirle, amigo Pifanio, vámonos con lo demás de la lista, lo que viene ya. ¿Cómo se siente al recibir este homenaje? ¿Cuántos años estuvo montando? Muy buenas tardes, a todos ustedes sean de este bonito día. ¿Hay alguna monta que se le haya hecho difícil? Con lo cual, pues voy a dar paso a lo que sigue, ya que vienen las montas. Monta el famoso gitanillo. Voy a invitar al amigo Pájaro de Estación Cruzitas, que viene para montar el jugo fino de Naranjita. Amigo Pájaro de Estación Cruzitas, espero que venga ya con sus chaparreras bien fáciles. Parece, déjole el aplauso a estos participantes, no le hace que sean uno, dos, tres, pero bien sinceros, ya que ellos vienen a exponer el ciento a uno por ciento para que usted se pase ese rato agradable. Adrián Suárez, de Zaragoza, de Medito Zaragoza, viene Adrián Suárez para montar ese toro que es el vencedor. ¿Listo, amigo? En mil pitas, Adrián Suárez, vámonos, Adrián. ¿A quién le mandamos el saludo? ¿Eh? ¿Hay alguna pregunta? ¿A quién le mandamos el saludo? Ahí está. A mi esposa. Ahí está la presencia de este gran jinete, Adrián Suárez, que siempre ha estado desafiando la muerte en los grandes eventos. Ahora invito a Julián Mendoza, del terremoto, terremoto tierra de grandes amigos, de grandes jinetes, ya que viene para montar el alma blanca del naranjito. Julián Mendoza, vamos, Julián. Un torazo como es el alma blanca, que la verdad hay que rifársela, hay que jugársela. Paco Suárez, otro gran exponente de las quelas y los porrazos que viene por allá de Zaragoza. Montas charras invito a mi gran amigo Miguel Navarrete de Armadillo, ya que viene a montar ese toro que es el golpe de suerte de la prestigiada ganadería de la niña blanca. Miguel Navarrete, en esas montas charras donde escasamente viene mañada la escuela, o en ocasiones viene en la rodela libre. Miguel Navarrete, Miguel Navarrete, no ha llegado Miguel, vámonos con Juan López de Contrayerba. Dicen la sagrada escritura que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Ya nos encontramos el día de hoy en el monumental Lienzo Charro, la joya Santa Catarina, San Nicolás Sorentino. Y queremos, antes de pasar a lo siguiente, que se venga el juez y coordinador de ese evento en la cuestión de montas. Véngase mi amigo Sergio Jordán, directamente a San Luis Potosí Capital. Arrímese la culata porque está esta noche serena, señor. Tenemos también el gusto de presentar, señoras y señores de los jinetes, ya retirados los que hoy, por hoy, hacen remembranza a la actividad que han logrado reunir durante muchos años, se llama Noel Castillo, jinete retirado. Le vamos a invitar, regálemelo un fuerte aplauso público, porque no solo de amor vive el hombre, decía mi abuelo. Regálemelo un fuerte aplauso también al jinete retirado de nombre Manuel Castillo, de los jinetes originales de Santa Catarina, San Nicolás Sorentino. Es un jinete retirado que hoy vamos a invitar, bríndele el aplauso a quien está cumpliéndole al público, cumpliéndole a la gente. Sí, señor, son jinetes de antaño los ya retirados que hoy tenemos. Señores, viene la actividad de jaripeo, estilo Tierra Caliente, a lo cual habremos de hacer mención. Son jinetes que vienen en camino, son jinetes que todavía se encuentran en trayecto. Los que tenemos el día de hoy son mi compa Ramiro Zamora, ese es su nombre de pila, su nombre de batalla. Le llaman Tisoncito, Tisoncito de la UAN. Ventele el aplauso al muchacho, hoy monta con Fretal de Grampa las dos escuelas a la tabla del pescuezo del ejemplar. El hombre Malboro lo trae Rancho Naranjito. Los todos del señor Catarino Castillo, la masopo, San Luis Potosí, la tierra que alberga esta gran ganadería. Señores, viene el primero de la tarde del desafío. Hoy nos están acompañando mi compa, pues vaya Paulino Hernández, toda la gente que vimos hace un ratito a bordo de sus cabalgaduras. Muchachos, es importante contar con su presencia. Ahí vienen los amigos ganaderos. Señores, comentarles un poquitito de la actividad del Jaripeo del día de hoy se lleva a cabo con la mera intención de homenajear a aquellos hombres que nos regalaron momentos de triunfo y gloria, de suspenso, emoción y peligro que pusieron cuerpo, alma y corazón a cada una de sus montas, dejando solas sus familias, dejando con el alma en un hilo a su señora madre y también queriendo presentar para ustedes espectáculo. Hoy tenemos la oportunidad en vida, en vida cual debe ser de homenajear a estos hombres que se ganaron un reconocimiento a puritito pulso. Porque la vida, señores, se trata simplemente de ser personas. Queremos que el día de hoy estos amigos que hoy nos están acompañando se vayan contentos, se lleven en esta hermosa tarde un buen recuerdo a casa. Habremos de regalarles un fuerte aplauso a los hombres homenajeados el día de hoy, porque están vivos, porque están con nosotros, porque se lo ganaron a puritito pulso. Que Dios me los bendiga, gracias por tantas tardes de triunfo y gloria, gracias por esa entrega de cuerpo, alma y corazón al Jaripeo estilo San Luis Potosí. Deseo de todo corazón que la estancia en este lienzo charro monumental, la Coya de Santa Catarina, sea de su completo agrado. Que disfruten de principio a fin lo que se viene haciendo con una nueva modalidad de montar los toros. Ha cambiado el estilo, ha cambiado la escuela, pero jamás ha cambiado el ánimo y las ganas de sobresalir, las ganas de hacer las cosas bien, con el gusto y para gusto de esta hermosa afición. Que Dios me los bendiga. Señores, si son gustosos, quiero invitar a todos ustedes a guardar silencio absoluto, también a guardar. Oye, no le funcionan del todo bien, que tampoco le salgan del todo mal. Señores, esta oración dice así. En este día tan especial, con regocijo, Señor, nos inclinamos a ti, Padre Celestial, porque fuimos creados a tu imagen y semejanza, y las gracias te queremos dar. Por los momentos felices que hemos pasado, por las tristezas y amarguras, Señor, que ya hemos superado. Hoy pedimos tu bendición para disfrutar de este jaripeo con tu divina protección. Señor, deseosos estamos todos, de ver a los mejores todos en reparar, pero en tus manos, Señor, ponemos las vidas de estos valientes jinetes que el día de hoy van a montar. Llénalos de fuerza y de habilidad, para que de cualquier tragedia se puedan librar. Ellos vienen dispuestos a todo y hasta su propia vida a arriesgar, tan solo por un aplauso y que la gente pueda disfrutar. Ya bien dicho y escrito está, que tiempo para todos se nos da. Y hoy tiempo de jaripeo en Santa Catarina, San Nicolás Tolentino será según tu santa voluntad. Muchachos, amén, señores, mucha suerte, que tengan un acuerdo, muchachos. ¡Listo, todo el mundo, vámonos! Como dijo Simón Blanco, de una vez lo que sea tarde, como dijo el pelucero, lo que se vaya pelar, que se vaya revocando. Don Epifanio García, súmase que le quedó jabón, oiga. Muchas gracias, don Dariego. Fíjate, Navas, qué hermosa oración. Además, pues esto es bastante importante para invitarlos a los jinetes, motivarlos en el momento espiritual. En el momento en el cual debamos de elevar esa oración y pedirle al Todopoderoso que les ayude en esas montas, en esa destreza que van a hacer. Amigos jinetes, su amigo servidor Epifanio García los saluda a su estilo y a su manera y les dice, jinete que hoy saliste de tu casa muy contento, Dios bendiga tu camino porque vas a un encuentro. Un encuentro con un toro, un encuentro con tu suerte. Tú vas desafiando el destino, tú vas retando la muerte. La muerte no te interesa, estando tú en los cajones. Tú estás pensando en el toro que tiene fuertes tirones. La muerte llevas contigo y la llevas por compañera. La llevas en el pretal, la llevas en las corneras, la llevas en las escuelas. Jinetes, mi gran amigo, jinete de gran valor, jinete, Dios te bendiga. Esto le pido al Señor. A lo mejor de la suerte, jinete, que el Todopoderoso te ayude en esa monta peligrosa que vas a realizar hoy en esta tarde y en esta tierra de Santa Catarina, este pequeño girón de suelo conocido. ¡Adelante, mi coyote! Gracias, don Epipanio, pues ya todo dicho está en esas palabras suyas. A los jinetes, esta inspiración, el señor Epipanio García, un pilar en los pocos que nos quedan dentro del jaripeo ranchero estilo San Luis. Y hoy, amigo Epipanio García, de las grandes voces de los iniciadores, a llevar una narración de cada una de las jugadas jaripeo estilo San Luis. Hoy tenemos que nosotros, importante el evento, importante la gente que hoy estará llevando esto. La Terra de los Ordaz, amigo Juan, amigos que hoy se despiden de los ruedos, gracias también. Amigo Fortín Ordaz, amigo Margarito y pues amigo Juan Seri. Muchas gracias a toda esta comisión. Aquí estamos ya y con ritmo de banda, con música. Pues ahí estamos saludándolos, sean bienvenidos, señoras, señores. Aquí iniciamos fiesta de jaripeo ranchero.